Hola cariño, hola corazón, ¿qué tal? Estoy aquí para abrir boca, para ir al cine a las 8, a ver D'Antonabi y beber a tomar una cervecita de grasa y alcohol. Xin, xin, salud. Uy, está helada, está helada y hace algo de frío, pero hace sol, mira, mira qué día de sol está, ya casi se está poniendo el sol y falta poco para que oscurezca un par de horas o así, pero estoy encantada de estar aquí, ese es el rincón del amor, mira, era ese, pero me puse aquí, ves, mira, la papelerita, el cenicero, el servilletero, tienen de todo, la cerveza, las gafas, las llaves con el conejito, la funda de la cámara, no sé si mancho los dientes o no, pero bueno, bueno, y qué tal la gente, como te pregunté, que no me comentaste nada, me dijiste una cosa más ahora, o que estés conmigo, o que vas a ver Habiton, 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 no, D'Antonabi o comprarme un bolso, y me dijiste que tenía muchos bolsos y que fuera a ver la película con mis padres. Sí, tienes razón, tengo muchos bolsos y nunca sé cuándo sacar los buenos, y tengo aquí en la mochila nuestro anillo, que es súper chulo, ya verás, es que puse el del papa que con él me encuentro segura por la calle, y el oso está aquí. ¿Quieres? No, gracias. En eso está aquí, ¿ves? Ya está, ya me lo puse. Vengo con la mochila, chila blanca, no sé, soy más cómoda con ella por esta zona de deportivos, no es zona de tejanos, es zona de deportivos y pantalón de deporte, y genial, sí está genial, que bien, me están dejando hablar la gente un poquillo en el vídeo, mientras que se cae un poquillo, habla un poquito abajo. Es ya te digo que empezaban a chillar todos en cuanto hacia el vídeo, y no me veía a mí misma, y por eso me enfadaba, que no me veía a mí misma, y recoge más la cámara. ¿Qué curriñas están siendo? Me están dejando hablar. Bueno, yo voy a poner las gafas, hay unas nubes ahí, y... es así un poco nublado, parece que va a llover, no lo sabemos. Creo que yo vi por la mañana, que no lo sé, que no me acuerdo, que me levante tarde y no mire por la ventana siquiera, y... ya te digo, te voy a enviar un vídeo diario matutino para ver cómo me levanto, en vez de hacer para público los vídeos, arreglate conmigo, que... me producía mucho accidente, o sea, mucha paranoia, mucha paranoia, y... no sé, o sea, no son agradecidos, quiero decir, casi nadie los ve, y... no sé, es que... no se ve mucho. El vídeo que más visualizaciones tiene es el de la unión, el de la unión, imagínate el nivel de la gente, y apenas se oye la música, voy a pegar otro solo eso, pero está helada, tenía que haber acogido del tiempo. Uy, qué rica está, de primera calidad y sin drogas. Se me borra mucho los labios. ¿Qué te iba a decir? Pues yo... quería ser auxiliar de... estética, y... me parece que hay que pagar la matrícula y ahora encima trabajar. Tiene ser auxiliar de estética, y lo de decoradora de interiores me salió mal. Me entraron y me dejaron ciego otra vez una señora que es decoradora de interiores si no tiene tanto éxito. Y no sabía que yo era una gran influenciar en mi barrio, y que en mi barrio me ayudarían. Y estoy segura que no me engañarían, que me quieren mucho. Y por cien euros, que no es nada, dar ideas y dar cuenta de Amazon, etcétera. Abrirles una cuenta en Amazon y que vayan comprando lo que les guste, y tomar las medidas en la habitación de una nena, de adolescente a mujer o de nena a adolescente, me parece una gran idea. No sé si viste el vídeo en el que hablo de eso. Bueno, tres minutos. Ahora me quito las lejos todo el rato. ¿Qué te iba a decir? Pues nada, que muy bien en Auditorio 27, que un sitio fenomenal, que gracias a que os estén callando la boquilla un poquillo y dejándome hablar. Son solo nueve minutos de vídeo. Pues no sé si ir a su soño en peluqueros a pedir una plaza para mí, o si tengo que esperar para el año que viene o para verano. Y no lo tengo muy claro, pero... Auxiliar estética y peinar no quiero. Quiero hacer masajes faciales, quiero hacer depilaciones, quiero hacer masajes corporales... O sea, y me vino encima la fisioterapeuta que me dijeron que hace incluso masajes sexuales. Y no me lo creo por su forma de ser. Pero fue lo que me comentaron que no me lo creo. Y también me vino encima. Y yo no entiendo nada. Cada uno tiene su trabajo. Y si tiene mas suerte que yo, no, no lo sé. Ah, por cierto, no te enseñe como voy. Voy así. Y así. ¿Qué tal? Estoy súper cómoda con esa ropita y... ¿Qué hago? Compro el bolso, lo compro el bolso, no sé qué hacen. Es que es de invierno, invierno ya. O sea, es de impermeable negro. Le pedí dinero a mis padres, los 20 euros que me los quisieron dar, que no los tenían sueltos. Y ya estoy perdiendo en contestaciones de tiama que... Con lo cual ve, mira te a Olga... Victoria Osa de Artic Closet y como eres youtuber no te cobra pero es muy curriña está casada es muy curriña y hace vídeos muy largos y de media hora y nada más creo que lo vamos a dejar aquí y espero no haber manchado los dientes en algún momento y que lo pases bien todo el día hoy yo voy al cine o a comprar el bolso a ver si caen las dos cosas las dos cosas a ver si caen besos, besos, besos chao el conejito que fue la vida a ver si caen las dos cosas no ¿? ¡Ahhh!